Buscamos potenciar y desarrollar el turismo en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que son momentos económicos difíciles, donde tenemos que apostar a todos los sectores económicos que tienen potencialidad de crecimiento, para hacer negocios, para generar empleo en la provincia de Santa Fe, y el turismo en la provincia de Santa Fe tiene un enorme potencial de desarrollo. Es como que tenemos un gran avance, hemos hecho infinidad de cosas positivas, pero podemos hacer muchas más, y entre las muchas más que podemos hacer, es esta revista de esta calidad y de esta información, para que todos los turistas argentinos que suban a un avión, o que se encuentren de paso en aeropuertos, en micros, puedan conocer la oferta turística de Santa Fe, que es variada, que responde a la modalidad del turismo del siglo XXI, que es ese turismo corto, que busca lugares de paisaje, de descanso, de cultura, de historia, y tenemos mucho, mucho por hacer, y es lo que vamos a enfatizar en este último año de gestión del gobernador, donde vamos a poner el turismo como una de las principales actividades económicas de la provincia de Santa Fe. Las fiestas populares responden a nuestra más rangame tradición cultural de inmigrantes, y genera un movimiento turístico muy fuerte. El Ministerio de la Producción viene apoyando financieramente a todas estas fiestas populares, para darle un marco adecuado de atractivo, no solo a las familias del lugar, sino a las familias de la región y a las familias de la zona. Son fiestas populares gastronómicas, que también eso es un aspecto a destacar en nuestra cultura y en nuestro desarrollo económico, con nuestros grandes chefs, lo hemos hecho el año pasado, hemos potenciado comidas regionales con nuestra producción de miel, con nuestra producción de carnes, con nuestra producción de ovinos, de modo que esa mirada integradora de desarrollo con eje en el turismo, creo que nos ofrece a los santafesinos una oportunidad de desarrollo económico y empleo.